panorámicas de la cordillera occidental hoy primero de abril el cable que se mueve por el viento hacia arriba hacia abajo este estilo de siri en cuay hoy primero de mayo de 23 día internacional del trabajo estamos desde la 50 con quinta acá en la ciudad de cali y mire cómo se mueven esas cabinas allí arranca el cable este lunes festivo primero de mayo en el día número 111 de que se paró la operación de este sistema de los suspendidos y nada que inicia ya el gerente de metro cali dijo que entre la primera y la segunda semana de mayo el cable volvería a volar otra vez estas son las panorámicas de esta montaña mágica de siloé y la montaña mágica de la cordillera occidental vista desde la carrera 50 con calle quinta antiguo camino real repetimos en este día festivo acá en la ciudad de cali esta hermosura de la cordillera occidental por un lado de la ciudad de cali y también de siloé desde la calle quinta antiguo camino real con esta espectacular vista en el día número 111 de que se paró la operación del cable de siloé y en el día número 311 de la pandemia sin emergencia sanitaria en colombia en el valle del cauca en cali en la comuna 20 en siloé con la cámara para mostrar esta montaña mágica de siloé a pesar de los 28 grados centígrados que está haciendo la gente salió a marchar hoy en el día internacional del trabajo y ustedes pueden notar que la bandera se mueven o sea que tenemos un fuerte sol pero también tenemos viento estas son las postales las panorámicas de la cordillera occidental y de siloé este primero de mayo día internacional del trabajo si lo es siri en cual repetimos 28 grados de temperatura acá en la montaña mágica de siloé acá en la ciudad de cali y especialmente en la barriada de siloé y colombia suramérica mire cómo se mueven las ramas de los árboles y tenemos 28 grados de temperatura en este momento acá en la ciudad de cali y especialmente en la variedad de